. ¿Cómo perder peso tras la menopausia? Perder peso es algo que suele estar en nuestra lista de cosas por hacer. Siempre buscamos dietas, remedios o consejos que nos ayuden a perder peso. El período tras haber sufrido la menopausia es un tiempo en el que es más difícil perder peso, por eso vamos a dar aquí algunos consejos sobre qué hacer en esta época determinada para que nos sintamos bien con nosotras mismas y con nuestra figura. . ¿Qué es la menopausia? Síntomas. ¿Qué es la menopausia? Suele tener lugar entre los 45 y 55 años de edad. ¿Qué es la menopausia? . ¿Perder peso tras la menopausia? En este período de tiempo, conviene tener especial cuidado con nuestra salud, ya que nuestro cuerpo está experimentando cambios. . Al ralentizarse el metabolismo, resulta más fácil engordar y coger peso, a pesar de que consumamos los mismos alimentos de siempre y con la misma frecuencia. . Consejos para perder peso tras la menopausia. No es recomendable seguir una dieta estricta, que nos prive de consumir ciertos alimentos, ya que necesitamos que nuestra dieta sea completa. . Además, este tipo de dietas, por lo general, consiguen resultados inmediatos, pero a lo largo de los meses el peso se vuelve a coger. . De esta manera, se entra en un círculo vicioso de perder peso casi instantáneo y volver a cogerlo en un tiempo. . La mejor forma de tener una dieta completa y equilibrada, que nos ayude a ir bajando peso, de forma gradual, sin resultados visibles a corto plazo, pero seguros, es incrementar el consumo de frutas y verduras, por su gran cantidad de minerales y vitaminas. . También, poco a poco, se pueden sustituir los platos de carne por aquellos que incluyan pescado. . Ambos alimentos son ricos en proteínas, pero es necesaria una compensación en su consumo, y no un desequilibrio. . Por último, conviene ir dejando de lado aquellos alimentos que contengan grasa en exceso, como los fritos, o aquellos con contenidos altos en azúcares, como los dulces. . Reducción de la sal en los menús también es buena, ya que previene la retención de líquidos, problema bastante normal en esta época. . Por último, realizar ejercicio físico siempre debe estar a la orden del día. . Con tres veces por semana que se realice, nos ayudará a estar saludables, y a ir perdiendo peso progresivamente. . . Lo importante no es hacer esfuerzo en la realización del ejercicio, ya que podríamos causarnos daños, sino la regularidad y la constancia. . 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 ¡Suscríbete al canal!